México está pasando por uno de los momentos más complicados de su historia y estamos seguros de que entiendes más o menos lo que está sucediendo. Ayer 19 de septiembre, a 32 años del temblor que cimbró a este país, un nuevo terremoto puso a México de cabeza con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, que es la medición que nos ayuda a entender y calcular los temblores. Sobre todo Morelos, Puebla y la Ciudad de México sufrieron grandes daños estructurales, derrumbes, edificios colapsados, pero sobre todo grandes pérdidas humanas. Esto a pocos días del temblor que afectó a Chiapas y a Oaxaca. No te olvides por cierto que ellos todavía necesitan de nuestra ayuda. Si te asomas por la ventana o prendes la televisión, la radio o entras a internet para ver las noticias, notarás que hay mucha gente en la calle ayudando, pues hacen falta montones de manos para remover escombros, tierras, vigas y todos los restos de casas y edificios que se salieron con el temblor. Si no sabes muy bien qué hacer y quieres ayudar, aquí te van algunos consejos. ¿Tienes lámparas, palas o baterías? ¿Hay en el botiquín de tu casa medicamentos que crees que puedan ser útiles? ¿Eres bueno preparando tortas o sándwiches? Habla con tu familia y sobre todo busquen organizarse bien para entender quién necesita la ayuda y así hacerla llegar a los lugares afectados para que los rescatistas y gente a cargo de cada uno de estos sitios donde hubo daños pueda comer, tomar agua y dar servicios de primeros auxilios a las personas que han sido rescatadas o que serán rescatadas en las próximas horas. En las zonas afectadas es importantísimo guardar silencio, pues si hay alguien bajo los escombros pidiendo ayuda es fundamental poder escucharlo. Es muy importante poder actuar rápido, pues las primeras horas tras un temblor son fundamentales. La tierra está viva y se mueve con frecuencia. Las placas tectónicas se acomodan cada tanto pues el planeta no es una gran masa de tierra toda junta, sino que hay grandes espacios entre cada uno de los continentes que se reacomodan todos los días, a veces más suave y a veces más fuerte. Seguirá habiendo temblores, lo sabemos, pero cuanto más preparados estemos mejor podremos afrontarlos. Ánimo Niñonautas que es momento de ayudar, que el miedo no nos detenga sino que nos haga caminar hacia adelante.